Los giros en Efecti nunca paran. Realiza tus giros de forma fácil, rápida y segura. Los giros en Efecti nunca paran. Giros virtuales, giros a domicilio, giros en puntos Efecti y supermercados aliados. Más información en www.efecti.com.co. Después de los anuncios de la Conmebol, Medellín y Nacional recibieron unos alivios por su participación en Copa Libertadores y Sudamericana. Los equipos colombianos que recibirán el anticipo por parte de Conmebol son Tolima, Cali, Millonarios y Nacional que participan en la Copa Sudamericana y Junior América y Medellín, que se encuentran en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ese proceso que fue una noticia que se ha acogido de forma muy positiva, además por la situación que estamos viviendo. Por el adelanto del 60% por jugar la fase de grupos de la Copa, Medellín recibirá 1.800.000 dólares. Hacer una solicitud, la cual nuestra institución ya la envió y estamos a la espera de que esto se haga efectivo o se realice. Atlético Nacional que se encuentra en la segunda ronda de la Copa Sudamericana recibirá de la Conmebol un anticipo de 225.000 dólares. La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Pida su cita virtual desde casa. 320-8899-777. bostonmedical.com.co 4. 5. 5. 8. Gracias por ver el video.